Así que bueno, vamos a ver ya cómo se desarrollan los juegos, mis amigos. Rápidamente recordarles que la segunda serie del día de hoy va a ser nada más y nada menos que... No, sorry, que se enfrentará a los chicos de CyberCats, así que... Estamos atentos también a esa partida que promete muchísimo en esta ocasión. Vamos a irnos ya entonces de lleno a este segundo enfrentamiento en sus pantallas. Navi Jr. en la facción Radiant, mientras que la escuadra de Mooney Makers en la facción Dire. Así es, Dorayaki, en este momento comenzamos la segunda partida y como bien decía Dorayaki, Navi Jr. contra el equipo de Mooney Makers. Y rápidamente para recordarles chicos, dale más velocidad a tu partida con internet 100% fibra óptica. Cámbiate Nubix y disfruta los beneficios que los planes de Nubix tienen para ti. Interesantes probabilidades de apuestas de PariMatch. Para más detalles, míralo en PariMatch.g es las de PC y obtenga un bono de depósito inicial y apuesta gratis. Recuerda, PariMatch es una marca de mundial que ha iniciado sus operaciones en Perú. Y en esta ocasión, gracias a nuestros amigos de PariMatch, tenemos las cuotas siendo 2.35 para Navi Jr. Y 1.55 para la escuadra de Mooney Makers, mis amigos. Así que con esto, estamos ya listos para irnos de lleno a este enfrentamiento. Rápidamente, de que cuéntanos cómo alinea la escuadra de Navi Jr. Mi hermano, te comento lo siguiente. El equipo de Navi Jr. está alineando de la siguiente forma. Tenemos a Kodjutz con ese hard carry. Dragonite, posición número 1. Siguiendo con el segundo pick, tenemos rápidamente a su costado. Riddis con ese disruptor, posición número 5. El tercer pick, en esta ocasión, viene en manos de Riaman, con ese store spirit, posición número 2. El cuarto pick, viene en este momento Daze, con este tiny, posición número 4. Y por último, tenemos a PMA, con este Timber South, posición número 3. Mientras tanto, ¿qué tenemos en el equipo de Mooney Makers, Dorayaki? En esta ocasión, Mooney Makers alinea de la siguiente manera. En la posición número 1, tenemos a la Chaos Knight, desde el señor Lucas, en el rol de Karin Nessah. Posición número 1, en la zona de medios, tendremos al Outworld Destroyer de Igor. A Loughlin, enviamos a una Broadmoder, Arachna, para el señor BB3PX. Mientras que en la posición número 4, Rubik de Gran Magus, será jugado por parte de Vignum. Y finalmente, Icarus. En la posición número 5, para Slayer, el Phoenix, en el rol de Kurt Support. Con esto, estamos listos para ver ya cómo se desenvuelve en este primer enfrentamiento. Hay 30 segundos de que inicie el cuerno que anuncia el inicio de la batalla de los ancestros. Vamos a ver, sobre todo, una partida muy, muy decisiva, mis amigos. En esta ocasión, vamos a ver... Me parece que quieren pelear la runa los chicos de Mooney Makers, pero también... Bueno, la runa de arriba está free, porque Mooney Makers podría llevarse 3 runas, en caso de que la Broadmoder ejecute de manera adecuada. Y efectivamente, mientras tanto, tenemos los right-click contra Godjuice. Y todavía, el dragón está utilizado. Mientras tanto, aprovecha para poder llevarse esta runa. Este jugador, pues sigue avanzando. La persecución, la prisión astral por Portegor. En problemas se encuentra Ryaman. Ryaman podría morir, pero llega también Days juntamente con Riddish para poder darle ese soporte y evitar que pueda por la vida. Mientras tanto, el clip está utilizado, Big Nube en problemas. Pero Days está muy desgastado en la línea, por tanto, va a terminar retrocediendo y no comprometiéndose un poco más al juego. Rápidamente los TP están bien de parte de ambos equipos para poder... O de jugadores para poder simplemente llegar más rápido a sus líneas. ¿Quién es la ocasión? Glimpse ha utilizado. Riddish quería caer en la parte inferior. No, no consigue llevársela aquí. Vamos a revisar rápidamente las líneas. En esta ocasión, en la zona de medio, el Storm Spirit bastante condicionado por este Outward Destroyer. Y es que no solamente el tema del daño de la Astral Impressionant, sino también después del Arcane Up llega a ser devastador en la zona de medio. Naturalmente, el Outward Destroyer es un héroe que controla bastante bien la línea, un héroe que controla bastante bien su juego. Aquí dependerá neta y exclusivamente de poder llegar a su última y del Storm Spirit y a partir de esto generar mayores rotaciones, generar un ritmo mucho más activo en el mapa. Porque en la zona de medio, ya insisto, Igor tiene un control dominio absoluto. En la zona inferior, Dragonite llega a tener relativamente buena estabilidad, aunque la Broadmother llega a ser un héroe que te sonea, que te controla bastante, por lo cual quizás aquí Riddys va a ser quien mayormente sufra el asodio de este Broadmother. Rubik en esta ocasión tiende a ser un juego un poquito más agresivo, por lo cual también veremos una proyección mucho más activa, un juego un poquito más de desgaste y control sobre todo. Finalmente, la zona inferior, Dragonus, aquí llega a tener un rol importantísimo al tratar de molestar o proyectar una ejecución un poquito más activa en contra del Timberso. Recordemos que Timbersohn es un poquito débil al asedio más activo y Fenix es algo en lo que destaca, pero de todas maneras, insisto, Tini más Timber, es una línea ridículamente fuerte y que aquí a nivel 3, 4 ya llega a ser verdaderamente inglaneable para Lucas. Básicamente tendrá que llegar a tener los rezagos de lo que le llegue por parte de esta línea e inclusive proyectarse hacia la jungla de manera temprana de acá. Sí, efectivamente, mientras tanto llega el Gleams también por parte de Reedis en esta parte inferior y es que un dato que faltó mencionarte de hoy aquí es que el equipo de Moodymaker comenzó con 3 runas pues tomadas y una runa tan solamente por parte del equipo de Navi. Esto conviene bastante, sí, porque de momento al equipo de Moodymaker le está yendo bastante bien en la línea con respecto a este Chausnay que poco a poco sigue obteniendo ventaja. Incluso vemos que por ahí hay un poco de debate entre estos dos jugadores que se están peleando un poco más lo que viene siendo el farm, ¿no? La diferencia de farm que le está yendo bastante bien a este Chausnay. Por otro lado, regresando a la parte inferior, ciertamente, pues, está habiendo desgaste principalmente entre estos dos jugadores. Mientras tanto, en la parte central, un poco de gaste, el Gleams molestando y buscando el control contra Reaman y un OD que de momento tiene 16 creeps farmeados, 9 creeps denegados y por parte de este Storm Spirit de Reaman, tan solamente 11 creeps farmeados. Pero ya aquí, por lo tanto, se está viendo ya la superioridad en la parte central por parte de este OD que está causando problemas a este Storm Spirit. Y en esta ocasión, ya casi 4 minutos de partida y lo dicho, ¿no? En esta ocasión termina siendo un dominio absoluto de la línea por parte de este Outdoor Destroyer y no solamente en cuestión de tenerlo al Storm desgastándolo constantemente, sino también le saca 9... Básicamente, el Storm tiene los mismos last kits que el Outdoor Destroyer de denegaciones. Entonces, de Deny. Entonces, ya será una línea ridículamente buena por parte de lo de... Y eso, sin contar todavía con este Meteor Hammer. Aún así, ¿no? Pues el Storm Spirit, una vez llegue a este... Aghanim, a este, perdón... Level 6, pues ya podrá llegar a tener un poquito más de control, ya podrá llegar a tener un poquito más de acero y sobre todo ya no va a estar a expensas del rango de Igor, ¿no? Aquí el entrar, salir va a ser una situación bastante más favorable, por lo que veremos cómo se terminaría ejecutando casi en estos 5 minutos de partida, mis amigos, en donde revisamos las cuotas de Parima siendo 2.35 para Navi Jr. y 1.55 para la escuadra de Moon Makers. Así es, Doryaki, ya en este punto, en este punto de partida, todavía tenemos... La igualdad 0-0, por otro lado, es que en la parte superior se cocina el ataque, viene el Realty Rift, el Chavos Ball, y en este momento tenemos el Four Flag, por parte de la equipa de Moon Makers, que comienza con pie derecho, y obtiene este primer kill, y es que se lo termina llevando el Chao Snide por parte de Lucas. Y nuevamente, Riaman muy condicionado, tiene que te pierda Daze para regenerarle aquí la botellita, pero aún así, ¿no? Tampoco es que puede llegar a la niñar directamente, y es que este Arquee North, que ridículamente fuerte que es de estabilidad, y en esta ocasión, pues, vemos a Daze tratando de holdear la línea de medio, sin embargo, cuidado, a level 2 en contra de level 6, los cálculos matemáticos nos ponen bastante, bastante favorable a la escuadra de Moon Makers, y es que, ojo, ya le falta 200 para llegar a completar ese Meteor Hammer, y ahí sí, la ventaja no va a ser únicamente en pelea, sino también en la presión que tiene el OTA, y en este caso, al tener una Broadmoder, que también llega a controlar bastante bien su juego en la zona inferior, pues, van a tener básicamente el dominio de dos líneas. Aquí, la única línea en la que medianamente están llegando a tener un buen sustain los chicos de Navi Jr. es precisamente la parte superior, e incluso la parte superior, veíamos que es en donde llega la First Blood, entonces, realmente no hay un elemento clave, o una línea donde domine directamente la escuadra de Navi Jr., y esto, en el early game, es bastante perjudicial. Storm Spirit no es un héroe que llegue a tener elementos para espiritual armar, pero, eh, tampoco es un héroe que se estanca tan fácilmente, así que todavía, todavía no podemos decir que es un 100% de probabilidad de, o al menos un 100% de ventaja para la escuadra de Moon Makers. Veremos cómo se termina ejecutando, y hay un Meteor Hammer para este OD de acá. Ok, bueno, va a estar muy agresivo este OD ya con este Meteor Hammer, donde va a poder destacar, bien, exacto, nuevamente, Meteor Hammer por parte de Ghor, por la fortificación, para poder cubrir su estructura, ¿no? E importante poder cubrir la estructura, porque es una de las principales, las que no deberían caer tan rápido. Nuevamente, Prisión Astral por parte de Ghor, y es que cada vez que puede, utiliza esa Prisión Astral para poder incomodar directamente, ¿no? Y hacer el desgaste correspondiente. Mientras tanto, nos vamos a la parte de VOD. ¡En problemas se encuentra BB3! Y es que ha llegado el Glyphs, llegaba también Dragon Tail, justamente con lo que viene siendo el Breathfire, para poder hacer el desgaste respectivo, pero al final, nuevamente la Brutum Mother está en pie de Ghor y con bastante facilidad para poder seguir farmeando, seguir escalando y, pues, buscar la recuperación, ya que no le ha ido bien en la línea, le ha ido regularmente, bueno, podría decir, casi parecido a cómo le ha ido el Storm Spirit en su línea. Aparte de todo, Lucas bastante desgastado por parte de PMI, llegamos aquí por parte de Slayer a ayudar un poquito más. Intertanto, la Chakram, ¡Uy! Ahí el Ripper Cypher no llega a ser suficiente a las cargas de esta Magic Super Party de Fenix, le cobra un poco más de tiempo, mientras que quien sí va a perder la vida es este Tiny. El señor Slayer se dedíaga con un creep neutral, sin embargo, el 2 a 0 en el marcador sigue favoreciendo al escuadra de Moneymakers, y en este caso, con un KD Network, por su favor, y empieza a marcar un poquito más de ritmo de juego en esta partida, BK. Sí, efectivamente, Dora y aquí ya tenemos 2 a 0 el marcador, y es donde aprovecha lo que viene siendo Movie Maker para poder conseguir este segundo kill. Con esto, ponerse un poquito más arriba en lo que viene siendo el valor neto. ¡Oh! Pero mira lo que termina resultando es que está yendo a cubrir las runas, y Big Noon niega la runa en la cara de este Tiny. Así es que ya en este momento de hecho la partida tenemos todavía la igualdad, bueno, la igualdad, el marcador se mantiene estático 2 a 0, y vamos a ver si es que Egor ya dentro de unos breves momentos va a poder utilizar este Metal Hammer directamente contra la estructura y poder buscar la presión. De momento, ya 8 minutos de partida y a punto de llegar a tomar la torre en la zona de medio, bueno, todavía le quedó un poquito más de tiempo, me parece una buena decisión parte de la Dura Destroyer de no quedarse estático en su luna, sabiendo que destruyó al Storm Spirit en la zona de medio, pues aquí intenta generar un ritmo de juego mucho más activo en las zonas aledañas. Aún así, Storm Spirit, a pesar de perder la línea de manera drástica, ha logrado recuperar bastante bien en cuanto a farm, y ya está con un nivel de experiencia que es básicamente nada, así que, lo que te decía, no es un héroe que se estanque con facilidad, y en esta ocasión llega a suceder. Lucas de la parte superior termina llegando a cometer un fusilio, básicamente porque se furaba muy adelante. Dragon Tail utilizada, el chakra, el Reapersight, termina cayendo a manos de PMI, y en esta ocasión 2 a 1 abrimos el marcador por parte del chico de Navi Jr. Ok, sí, y bueno, vamos a ir directamente contra la estructura tier 1 de la parte superior, y es que el equipo de Navi Jr. va a buscar la estructura y va a poder conseguirlo primero, bueno, la toma de estructuras se lo ha conseguido primero, mientras Adamo y Maker va a tomar también la estructura de la parte inferior, y con esto estamos igualando los campos. Ahora viene también en este momento el Meter Hammer por parte de Egor hacia la parte central, y de esta manera desgastando continuamente la estructura tier 1 de esta línea. Mientras tanto, vamos a ver la ejecución, me gusta bastante lo que vienen haciendo ambos equipos, Moon y Maker tomando el campo de la parte inferior, por otro lado también haciendo lo mismo, el equipo de Navi Jr. tomando este objetivo de la parte superior, así es que bastante bien, ¿eh? Y de momento ya una torre ha caído y a expensas a llevarse la segura por parte de los chicos de Money Makers, mientras que también la escuadra de Navi Jr. se ha llevado a la parte superior, ahí están intercambiados por uno en esta ocasión las estructuras siendo favorable para la escuadra de Money Makers en este punto de la partida, casi proyectándonos a los 11 minutos, es momento de revisar las cuotas de nuestros amigos de Parimas siendo para la escuadra de Money Makers de nada más y nada menos que 1.55 mientras que 2.35 también tiene para la escuadra de Navi Jr. en esta ocasión 10 minutos con 40 de partida y empezamos a ver la ruptura total y absoluta de la fase de líneas de cara. Sí, efectivamente lo haría aquí y es que han podido generar directamente este asedio el equipo de Money Makers donde tiene condicionado reducido el campo de poder llegar de peleas por parte del equipo de Navi Jr. mientras se tocaba de ver directamente Vivitri llega en este momento el bola idolizado Electric Mortals y al final Vivitri termina perdiendo la vida y con esto el equipo de Navi Jr. logra descontar a este a este Brutemoder que todavía buscaba la posibilidad de poder recuperarse en el bosque de poder seguir avanzando pero al final terminan encontrándolo ya en este bitones de la partida 2 a 2 el marcador y el score se está igualando bueno, se ha igualado Drey aquí Sí, es que bueno, 2 a 2 insistía, ¿no? ¿Cuál abajo? Vamos a ver la presión por parte del señor Rins con el TN que está de S4 PMA se lleva una kill bastante buena Biggum en esta ocasión cae a manos de PMA y es que básicamente si no estoy mal las 3 kills han sido de PMA efectivamente 3 kills de Navi 3 kills por parte de este inverso y está siendo básicamente el playmaker de la partida básicamente dándole el control y el asedio necesario a su escuadra ahora si bien celebro la decisión de Lodgor de generar un ritmo de juego un poquito más activo me parece que aquí el error llamémoslo entre comillas que cometió fue que no llegó a tener al menos ya un dominio absoluto en la parte de medio debió llevarse a la torre antes de o por lo menos detallar directamente al Storm mientras tanto cuidado Glims utilizado Kinetic Field tratamos de llevarnos de la brancha todos y es que aquí a punto de caer le compro poco con este tipo gracias nada más sino a menos que la hasta la imprisionante pero no es necesario dominante por parte de PNA pero esto no se termina todavía porque aquí Vignum intenta salir de la zona de peligro vamos a ver lo alcanza lo alcanza lo alcanza claro que sí pero ojo aún así logra salvarse nuevamente el Rubik vamos a mantener la persecución en contra del pobre Fénix y Slayer va a perder la vida si la capacidad de utilizar la Supernova puesto que ya había estilizado el Kinetic Field en el Static Storm así que con esto 5 a 2 en el marcador y ahora sí se pone de delante el escuadro de Navi Jr. y efectivamente Dariaki y es que la buena ejecución por parte del equipo de Navi además de estar totalmente juntos le permite sacar la ventaja por otro lado justamente la segunda muerte por parte bueno el segundo kill que obtiene en esta parte inferior el equipo de Navi Jr. era justamente porque tenías gran cantidad de héroes en esta parte y logra sacar ventaja superior numérica frente a la escuadra de Moneymaker y logras conseguir otro kill más con lo cual el equipo de Navi Jr. ya tiene 5 kills a favor mientras tanto Moneymaker a pesar de tener menos kills aún el valor neto sigue inclinado a su favor mientras tanto tenemos Blind Dagger para God Use y se viene el Smug para poder generar el ataque sorpresa por parte del equipo de Navi Jr. 5-2 en el marcador ya en esta ocasión Navi tiene una ventaja clara aún así pues la diferencia es que aquí el Dragonite está escalando un juego mucho más activo normalmente sueles ver un Dragonite Carry que se proyecta Maidas que se proyecta un juego mucho más orientado al AID aquí no aquí se está yendo de frente por esta daga y BKB en esta ocasión vamos a ver a Daze conectamos avalancha Toth el Sunray le cobró poco más de tiempo sin embargo el Toth va en esta ocasión por parte de Big Nome de manera efectiva cae Daze mientras tanto en peligro porque quienes defiendan este director lo silencian y es ahora el Tris quiere dar la estocada final con este Breathfire mientras tanto la Supernova sigue estilizada intenta replegarse corre la escuadra de Navi Jr. explota la Supernova sin embargo no hay nadie en casa no hay nadie cerca por lo que no va a concretar ninguna kill y quien puede perder la vida es el Rubik bastante comprometido sin embargo por parte de ojo Riddich para llevar a Seidor es el Riaman quien reclama la kill y Big Nome va a ser la próxima víctima se quedaba un poco adelantado y va a haber la tercera mis amigos y es el Fénix quien cae cuatro bajas y un juego muy muy bueno por bordo de los chicos de Navi Jr. en estos ya 14 minutos de partida y es que fue una buena ejecución por Bortelli que pone Navi Jr. logró descontar a 1 2 3 y 4 jugadores y la caída primero de tu hard carry fue algo malo para el equipo de Moneymakers y es donde aprovecha el equipo de Navi Jr. a sabiendas de que ya no tienes tu core principal para poder hacer este destrozo correspondiente mientras tanto también el OD estaba pues fue mal posicionado el Glim también le termina costando mucho a este OD y con esto ya las cosas se ponen a favor del equipo de Navi Jr. 9 a 3 el marcador y con un K de diferencia de valor neto se empieza a recuperar bueno ya se recuperó el equipo de Navi Jr. y ahora van a buscar todavía seguir avanzando un poco más y ya con esta Blindager por parte de God Juice vamos a ver si termina siendo efectivo ahí Smug lanzado por parte de el equipo de Navi Jr. hacia la parte superior y con eso la búsqueda de algún kill importante está avanzando Reedis juntamente con Reaman P&A Daze también van a poder encontrarse en cualquier momento contra estos dos jugadores Slayer Slayer el bol ha ido utilizado pero al final se han ido contra una sofia Uff el Dodge aquí termina siendo un elemento importantísimo porque compromete recursos claves aquí lo que podría hacer ahora es el escuadr de Moneymaker responder a sabiendas de que ya comprometieron por lo menos dos habilidades claves en la T-Pack en esta ocasión Rubik termina saliendo Biggum por ahí quería llevárselo aquí a la Kinetic Field no llega a encontrarlo en casa por lo que va a salir sin mayor complicación Brod Mother en esta ocasión dominando la zona inferior básicamente quiere llegar hacia su respectiva Glimmer no Guardian Gryves que hablo y básicamente esto está siendo un objetivo prioritario aún así todavía le queda un camino bastante largo por recorrer por lo cual pues mientras tanto Navi seguramente va a seguir aprovechando la ventaja y el espacio que Osnag en esta ocasión es un héroe que ya podría activarse un poquito más con la Daga y la BKB básicamente podría llegar a ser referente un poco más al juego de la escuadra de Navi Jr insisto aquí una vez que lleguen a la inmunidad mágica los hijos de Moneymakers ya la balanza se equilibrará un poquito más y sobre todo veremos que tanto puede llegar será el punto de inflexión que tanto puede llegar o no afectar será determinante para poder decidir si este juego se decanta por The Moneymakers o si Navi Jr se mantiene con la ventaja y se lleva una buena victoria sigues Doryaki ya en este punto minuto 17 de la partida 9 a 3 el marcador nuevamente Moneymakers ha logrado recuperar el valor neto y sigue escalando la proyección de poder seguir escalando tener más recursos está siendo buena por parte del equipo de Moneymakers que de momento tienes a un Chausnag que está haciendo una proyección a poder obtener BKB por otro lado hablando del equipo de Moneymakers también de la misma manera Egor está proyectándose a poder sacar una BKB y V3 bueno que de momento está en la proyección de poder sacar unas Guardian Grebs para poder darle un poco más de estabilidad a sus compañeros por otro lado el equipo de Moneymakers tienes a Lucas diré al Team Barzado de PNN que ya está ha obtenido esa cuenta de Fiance también esa Kayan Sanje mientras tanto Egor diré God Youth que está más cerca de poder conseguir su BKB y por lo tanto también a Ryaman que está buscando no ir por BKB aún va a ir por una Sanje Ankaya y vamos a ver cómo le termina resultando esta proyección de ítems que tiene Ryaman ya para este minuto 24 de partida ya con la proyección a llegar al minuto 24 con estos ítems y efectivamente vamos a ver ya a la Broad Mother también cerca de esas Guardian Grip ojita porque aquí parece que va a armarse la pelea en esta ocasión no es que no tienes elementos como para poder llegar a tomar una kill en contra de Timber de manera sencilla entonces tampoco les conviene directamente pelear en este punto de la partida de los chicos de Money Makers así que están tratando de formar es que eso es llegar a las B cabezas si no no puedes pelear directamente al menos no directamente en contra de los cores por ahí los pickups en su port podrían llegar a ser elementos importantes pero veremos que tanto les resulta BB3XP en esta ocasión PX termina llegando a controlar casi que dominar y ojito porque ya en la parte superior cae RIDIS bueno aquí relativamente sin importancia básicamente porque es dentro de lo presupuestado únicamente pierde dar su port 5 pero mientras tanto la escuadra de Nabi sigue siendo un control bastante bastante pronunciado si efectivamente y ojo que ahora se termina encontrando las Spidarlings por parte de BB3XP con este tip versado y con este chakra también puede destruir y pulverizar a estos Spidarlings ya en este momento 19 de la partida casi 20 de la partida todavía tenemos el score 9 a 4 el marcador mientras tanto parece que se avecina una siguiente pelea y por mientras también verificar la probabilidad de victoria 59 para el equipo de Nabi Junior 41 para Mullymakers ya en este preciso momento que tanto vamos a ver Bolain utilizado y logra encapsular esta runa de Double Damage Ryaman y aprovecha para poder regenerar este mana y también esta no solamente de mana sino también la regeneración de vida por otro lado llegaba el Glims pero la prisión astral termina evitando que Lucas pueda caer a merced del equipo de Nabi y de momento siguen con la ventaja de básicamente un Cadent Network los chicos de Moneymakers a pesar de las 5 kills de ventaja que llegan a tener la escuadra de Nabi Junior y ya tenemos Guardian Grips en esta ocasión por parte de la Broad Mother que ya cuenta con su Black King Bar y de momento Oteed con su Black King Bar este es el timing este es el punto de inflexión en el que veremos si realmente pues Moneymaker llega a tener una mejor partida ahí está logramos conectar el Astral Imprison en el Kinetic Field en esta ocasión lo termina borrando Lucas nuevamente una buena kill pero dentro de lo presupuestado aunque estos pequeños pickups están venidos el Astral de la Broad Mother pero el Astral termina llegando de regenerar gracias al Astral y el Astral no hay vida no hay mana en el Astral Spirit es un reutilizado escapa como puede el Astral de los Chav Krams casi que asesina esta Broad Mother pero termina saliendo y la importancia de las Guardian Grips se acaban de estar presentes en la zona de medio así es mi hermano bueno en este momento ya minuto 21 de la partida 9 a 5 el marcador y es que en esta ocasión está llegando la persecución por parte del equipo de Moon Maker pero la respuesta bien muy atento Timbersaw de P&Aim para poder evitar la muerte de su Astral Spirit que ya no contaba con mana para poder escaparse así es que muy buena conexión de parte de P&Aim que en este momento ya está proyectándose a poder sacar esta BKB y con esta BKB poder contar con la inmunidad mágica que puede dejar ser el equipo de Moon Maker mientras tanto vamos a ver en la parte superior viene justamente con Goddus podrían toparse con el OD de Egor pero al final aparecer no va a ser así mientras tanto el posicionamiento Highground dominado por parte de Moon Maker llega en este momento la telequinesia para poder utilizar la BKB rápidamente por parte de Egor los golpes contra Deys Deys que no va a poder aguantar Deys que acaba de perder la vida mientras tanto la decisión por parte del equipo de Nami Junior para tener que retroceder y evitar la confrontación comprometes básicamente también aquí una BKB de 9 segundos por parte de lo de no sé si fue el mejor uso de este recurso pero al menos evito el progreso de un gang por lo que medianamente diríamos que termina valiendo la pena en este punto de la partida aún así pues bueno ya se empieza a sentir un poquito más del sustain y lo que te mencionaba de que básicamente ya empiezas a sentir con esta inmunidad mágica un poquito más de control ahora el siguiente punto de inflexión va a ser llegar a un agonimicenter por parte de este disruptor cosa que está bastante lejos todavía a menos que nos proyectemos hacia un ultralade cosa que no le convendría a ninguno de los dos equipos a quien le conviene más en esta ocasión un poquito más a la escuadra de moneymakers puesto que el CK llega a tener un buen matchup en contra del Dragonite ya en el ultralade es una verdadera locura el daño que llega a hacer ese Chaos Knight que le conviene en esta ocasión a los chicos de Navi es que no sé si le conviene realmente al Dragonite seguir farmeando únicamente puesto que no tienes maidas tampoco es que tienes una proyección tan buena en el late game así que que te queda tratar de aprovechar el mid game pero en un juego mucho más agresivo un juego mucho más activo y evitar llegar a este minuto en el que te menciono que el Chaos Knight básicamente llega a ser un verdadero monstruo y ahora sí el smoke por parte de ambas escuadras cerca de minuto 23 porque querrán llegar a tomar alguna pelea previa a la toma de ese Rosandeka y efectivamente mientras tanto tenemos el avance por parte de Moonmaker en problemas podría estar Godjuice no hay blind dagger se acaba de disipar el smoke pero no ha logrado conseguir el kill mientras tanto en la parte central comienza la agresión Big Noon acaba de perder la vida mientras tanto está un poco front line este Sword Spirit por parte de Reaman y ahora es quien está atrapado Tire que torna perdiendo la vida y con eso tenemos el 2 a 0 mientras tanto sigue todavía la pelea la BKB por parte de Lucas se dirige contra Riddys mientras tanto en este momento rápidamente la BKB por parte de Lucas justamente con lo que es el TP para poder escaparse de toda esa agresión el GOR se encuentra en problemas el TP por parte de GOR no hace en este instante que termina utilizando el Mitro Hammer y ahora sí los 3 aires que van a poder arrebatar la vida bueno en este momento de GOR mientras tanto la persecución podría darse porque en este momento BB3 aún está en pie de guerra pero al final termina retrocediendo y con esto tenemos la pelea a favor del equipo de Novi Jr. 3 por 1 el intercambio incluyendo al Midlaner por parte de Moneymaker mientras que apenas pierde al Super 5 la escuadra de Novi Jr. cosa que es nuevamente dentro de lo viable y es que hasta el momento no le han dejado poner ni una Supernova a este Fenix un buen elemento de control al Kinetic Field aquí a priori parecería que meterle este item este spell tan importante al offlaner ojo aquí encontramos el stun de 3 segundos determina siendo suficiente mientras tanto PM intenta aguantar pero por aquí Lucas decide utilizar los fantasmas de manera inmediata ya tiene Blink Tagger por lo cual ahora sí va a poder llegar a incrementar su capacidad de presión su capacidad de toma de objetivos por aquí vimos al huercito no sé si se dio cuenta creo que no se dio cuenta el que hay pequeña pausa problemas de FPS tenemos que no termine pasando a mayores y en estos 12 a 8 en el marcador 25k de network pero ojo 25 minutos perdón y son 3k de network a favor de los chicos de Moneymakers quienes en teoría o a priori tendrían que estar un poquito más comprometidos al estar debajo del marcador pero este es el problema que llegas a tener al tener un Dragonite Carry sin Maidas la capacidad de escala es muy limitada y a pesar de que ya tienes Degis Hagan y Mesepter veremos que tan efectivo llega a ser esto ya de cara a este mid game de acá así es ahora ya aquí y bueno comentarte que Sestor Spirit tenía un Kill en la Spirit y termina Lucas farmeando lo cual le permite obtener un mayor valor neto y posicionarse en el primer lugar de la tabla así es que este Chao Stai comienza a tomar bastante relevancia además de eso que pues si hablamos de héroes que todavía no han perdido la vida estaríamos teniendo este Team Versaunt que tiene 7 kills a favor 0 muertes y 3 asistencia así que muy activo este Team Versaunt mientras tanto el Glimp se ha utilizado en la parte central Big Noon en problemas Big Noon en problemas la telequinesis Dark Mutei por parte de Ghost Juice no va a poder aguantar el Rubik por parte de Big Noon y tenemos el Monster Kill para PMA en esta parte central donde ya es el equipo de Navi Jr. que comienza a golpear la estructura tier 1 de la parte central y con esto abrir un poco más el mapa de parte del equipo de Moonemakers y es que en el último microsegundo ni siquiera segundo termina activando la supernova pero ojo algo que me parece interesante y es mira la victimización del Fenix de acá Fenix con Hand of Midas algo que es la primera vez que veo haciéndote en esto no sé si tú lo habías visto antes pero no es algo convencional en este héroe veremos si termina llegando a favorecerle pero insisto se está proyectando así un late game también los chicos de Moonemakers algo que podría llegar a ser una muy buena situación pero dependiendo de cómo llegue a ejecutar sus cartas vamos a tener ya en esta ocasión 27 minutos de partida 13 días en el barcador con 6 code de Network y de momento ya intentando llegar a tomar un poquito más de dominio de control por parte de los chicos de Moonemakers Navi Jr. aquí en esta ocasión ya al momento de tener las BKB llegas a limitar un poquito más su impacto pero mientras más pasa el tiempo mientras más usos le das pues menores el tiempo hasta llegar a 6 segundos lo cual la brecha de tiempo de inmunidad mágica llega a ser mucho más reducida y aquí al poder timear un poquito mejor pues podría llegar a ser el elemento clave que necesitan Smog por parte de la escuadra de Navi Jr. de Kai parece que quieren pelear de manera inmediata efectivamente mientras tanto han ido directamente contra este Bruce Madden por parte de BKB la prisión está la par por el compro poco más de tiempo mientras tanto la telekinesis De Ace en este momento termina utilizando la balanza de Stock mientras tanto termina cayendo De Ace Big Doom también no es la excepción a la regla de muerte sigue todavía P&I activando esta BKB para poder evitar que Gor pueda hacer de las tuyas rápidamente Ryann cayendo en la parte central en mano de Lucas mientras tanto un TP rápido la prisión astral por parte de Gol para poder atraparte creo ahora sí Gotius está en problemas la BKB activada para poder evitar esta este Metro Hammer la persecución contra Gotius va a ser bastante buena mientras tanto un TP en siguiente TP cayendo por parte de BKB y al final tenemos la caída de 4 héroes por parte del equipo de Navi y hasta la equipa de Mooney Maker que termina ganando esta última pelea Dorayaki básicamente termina siendo un control absoluto ahora sí por parte del equipo de Manny Maker al nivel de Teamfight y es que no murió nadie de la escuadra de Manny Maker básicamente la Brautmutter que era el héroe que podríamos decir más asequible al llegar a tomar la kill básicamente tampoco va a ser tan sencillo y es que aquí el Octodestroyer llega a cumplir un problema importante porque al héroe al que le inician básicamente le termina escondiendo con el Astral la impresionante y de la capacidad a los chicos de Navi Junior a los chicos de Manny Maker de resetear la pelea veíamos en esta ocasión escondes a la Brautmutter y hasta el momento en el que ya quieren llegar a concretar el avance de Navi Junior pues Manny Maker ya ha reiniciado la pelea ha contra iniciado y básicamente ha limitado el impacto que puede llegar a tener la escuadra de Navi Junior y aparte que ya tienes una Esguardian Crypt entonces el factor de resete de pelea llega a ser muy superior un 14 a 14 y ya llegan a equilibrar la balanza también en cuanto a Kill pero los 10k de Network claramente le ponen en una situación más favorable a los chicos de Manny Maker y en un momento el smoke por parte de una double damage esto puede llegar a ser importantísimo Igor se lleva la double damage en esta ocasión muy buena opción recordemos que tiene el arcane orb y el daño puro llega a ser un poquito más factible así que veremos como se termina ejecutando 30 minutos de partida de Kahn y efectivamente rápidamente la blindager por parte de Lucas el Chausball Rack the Rift terminan desapareciendo de ahí pero parece que no va a quedar ahí porque en este momento está llegando a Kahn de detectar a P&A llega en este momento Igor para poder golpear la BKB por parte de Manny pero no tiene TP para poder escaparse Timber Chimitrizado mientras tanto va a llegar en este momento Lucas ahora si han logrado controlarlo y es que esta blue zone por parte de Lucas termina pues silenciando a este Timber Sao y con esto la muerte por parte del Timber Sao en esta parte inferior termina haciendo dos kills a favor del equipo de Manny Makers y ojo que cada vez se va incrementando la ventaja ya tenemos todavía un minuto y un poco más para este Hiss of Kimmarser por lo cual el Outward quiere aprovechar y capitalizar a como de lugar esto mira se encuentra apuchando solo sin miedo básicamente porque sabe que la escuadra de Tami Jr ya perdió la mayoría por no decir el 100% de su impacto entonces lo que le queda es tratar de ir cerrando el juego tratando de ir cerrando esa partida y tratando de ya acorralar a la escuadra de Tami Jr en este momento Dragon Age ya cuenta con su BKB con su Cetro con su Yasha proyectándose una Mantis Tile pero bueno la defensa de Hyrule es relativamente buena para los chicos de Nabi Jr por el tema del Storm Spirit puedes entrar salir regenerar entrar salir regenerar y viceversa pero mira como asesinan a Riaman de acá efectivamente y es que la inicición ha sido muy buena por parte del equipo de Mudimaker que ya está atacando la estructura de Tier 3 hay fortificación por parte del equipo de Nabi Jr pero aún no lo van a utilizar los Rayclicks están siendo pesados por parte del equipo de Mudimaker mientras tanto lo que se veía venir la fortificación por parte del equipo de Nabi Jr y ahora ya no cuentas con fortificación ahora esta estructura va a caer en cualquier momento y es que Mudimaker sigue también con este Mewter Hammer y poco a poco desgastando la estructura en cualquier momento esta estructura de Tier 3 va a caer y si termina cayendo el Gorgulor Rayclicks llega también Luka para poder recliquear el C de Barracas de la parte central a punto de poder avanzar Black el que se ha utilizado y en Pijama Days Days termina perdiendo la vida mientras tanto sigue todavía la presión constante por parte del equipo de Mudimaker el Mewter Hammer también ha utilizado esta vez la decente Barracas que podría caer en cualquier instante llegando en su momento el Volair rápidamente la BKB ha sido activada por Portegor mientras tanto tenemos también esta Supernova por parte de Slayer y logran condicionar mientras tanto que bien y es que lo dicho de acá básicamente llegas a tener la proyección agresiva un astral impresionante y anula la iniciación complicada situación en esta ocasión ya que le queda realmente a los chicos de Mudimaker básicamente tratar de limitar el impacto a nivel en el que traten de sobre todo Mudimaker tratar de cerrar una partida en la que no puedes darle chance al Stonard de que llegue a su centro no puedes darle chance al Drotora que llegue a su centro y estas serían las únicas dos condicionantes para llegar a concretar un juego mucho más activo Lucas cuidado ya lo vieron a Coral Choice la Blink la Blink la Blink decide saltar no decide no saltar en una situación bastante peligrosa así que decide que este todavía no era el momento de acá 24 minutos de partida 16.000 de déficit de Network favorable para el escuadr de Mudimaker así que hasta este punto de la partida llega a ser un factor mucho más favorable pero insisto todavía no están con la ventaja y ahora si el Smog en esta ocasión para tratar de cerrar el enfrentamiento y mirar a las Spider Rex para únicamente tratar de concretar la visión la información necesaria ya los vieron por ahí tratan de desgastar pero al momento ya tienen muy buen escenario los chicos de Mudimakers si efectivamente y ahora si se cocina una siguiente pelea vamos a ver lo que terminaría sucediendo el Hex utilizado contra P&A mientras está TuClimberK para evitar la muerte de Stevere así que todavía el asedio mientras el Sanity Clip termina tomando la vida de Riyama muertos ambientes este es el momento de escapar por todo el equipo de Navi Jr pero en este momento P&A va a ser víctima del castigo y el asedio por Portray de Mudimakers sigue todavía la agresión mientras tanto torrenan encontrando a Riyama también torrina siendo otra víctima P&A que está utilizando los Timber Chain para poder escaparse mientras tanto Goddus podría ser el siguiente objetivo al parecer no sigue todavía la agresión llegaba en este momento la Blind Dagger por parte de Goddus y al final logra escaparse este Dragon Knight por parte de Goddus y con esto 3 bajas 3 bajas 3 por 1 el intercambio donde ahora estás viendo también la proyección de probabilidad de victoria 86 para el equipo de Mudimakers y 14 tan solo por parte del equipo de Navi Jr y ahora sí lo único que te queda es empezar a presionar no dar tregua Dragon Knight es un héroe que por ahí puede llegar a darte un cierto problemita en cuestión a la defensa buena que tiene de Hyron pero tampoco tendría que ser algo relativamente condicionante veremos sobre todo cuál es la ejecución por parte de los chicos de Mudimakers ya el Chaos Knight se proyecta a esta Silver con lo cual pues es el último elemento que le faltaba romper la pasiva por parte de Timberso para poder llegar a asesinarlo de manera inmediata más allá de eso realmente tienen la itemización ya idónea Disruptor que está lejísimos de una o sea ni siquiera está en camino de una Agonimescepter por lo cual tampoco llega a ser un elemento sencillo de lidiar por su parte Storm Spirit ya tiene la BKB pero veíamos ahí que tampoco llega a ser un elemento condicionante directo y también está bastante lejos de este Agonimescepter que le queda en esta ocasión tratar de confiar el 100% en el impacto de los dos tanques tanto Dragonite como el mismo Timber y ojo Dragonite que se proyecta Dédalo buena opción pero la cuestión será es suficiente esto vamos a verlo en cuestión de minutos si efectivamente Derey aquí ya son 19k diferencia de valor alto por parte del equipo de Moonemakers mientras tanto el TP en la parte superior Lucas está yendo aprovechando este Siderey buscando algún objetivo más Iwar Icentric lo están visualizando podría ser la BKB utilizada por parte de Lucas mientras Lucas se tiene que ver obligado a tener que retrocede porque los golpes están siendo muy fuertes llegan en este momento reaman en problemas se encuentran la prisión azul para poder comprobar ese tiempo Sanity Clips utilizado mientras de la situación va a perder la vida Lucas Lucas se torrugía perdiendo la vida en este preciso momento y es una buena inyección de valor de topor por el equipo de David Jr es el momento de replegarse Dimitrio que está siendo golpeado por parte de este jugador de este Dragonite logra todavía avanzar mientras en este momento el jefe es rápidamente utilizado para poder poder iniciar la recae por protegor Lord White click utilizado bueno se muere Torriaman sigue todavía el caos por parte de este OD que termina tomando un segundo kill y un triple kill directamente en este preciso momento Daze termina cayendo y con esto tenemos la pelea culminada entre estos dos equipos voy back por parte de Zona Spirit parecía que quería pelear el Roshan no obstante los chicos de Money Makers tampoco quieren llegar a arriesgarse me parece que tenía la visión suficiente para poder llegar a sostener la información de que están llegando a tomar el Roshan pero la pregunta es si querrán responder ahora que no hay BKB en este punto por parte de Money Makers va a caer el Roshan y ojo esto es muy bueno para los chicos de Money de Navi Junior hay que al perder al que le imposibilita la capacidad de pelear este Roshan si bien es cierto que tiene muy no llega a ser un elemento que a priori condicione 100% el juego de los chicos de Money Makers vamos a ver esto no expiré la parte superior cuidado terminan llegando a tomar una kill inmediata no hay BKB no hay BKB por parte del Storm así que vamos a ver Storm inmediatamente lo terminan llegando a tomar no sale pero volando de la zona llega casi que cruzándose el mapa cerca de la torre pero desperdiciamos la ejida de League Martial de K y ahora si un smoke por parte de los chicos de Money Makers tratando de buscar un posible segundo kill y aquí Riddis Riddis lo encuentra lo encuentra no le dio el chance Glims utilizado de manera inmediata y sale de la zona de peligro efectivamente pero parece que no va a ser el siguiente objetivo porque ahora si está llegando en la parte de abajo el que se utilizó rápidamente el todavía no llega al nivel 20 to K sigue todavía Riddis Riddis no ha sido utilizado mientras la telekinesis logran hacer retroceder a su Tiny que el Tiny por parte de acaba de morir en esta parte inferior sigue todavía la agresión mientras tanto en problemas se encuentra Gorr bueno es instante Riddis mientras tanto la Super 9 ha sido colocado en problemas se encuentra en ese imbecil en PName MKK a morir en esta parte central son 3 eres abajo por parte del equipo de Navi Junior y hasta el equipo de Moomimaker comienza a golpear comienza a lastimar las estructuras que están siendo desgastadas pero una backdoor protection que todavía no les permite tener ese confort de golpear y poder seguir tomando estructuras así que todavía ahora si tenemos en este momento este meter utilizado por parte de Gore los golpes que no se están esperando por parte del equipo de Moomimaker que están buscando sede barracas de la parte central totalmente tomadas sigue todavía con un poco más de tranquilidad avanzando en este momento el equipo de Moomimaker y ahora buscando el siguiente objetivo que va a ser la superior 3 de la parte inferior y se queda muy poco bien por parte Lucas golpes en este momento el gocío que acaba de perder la vida llegaba siendo un poco más el Ryzen utilizado por Forte Slayer pero al final no termina que muriendo mientras Lucas acaba de perder la vida en manos de PN aim muere también Ryaman en esta ocasión de manos de Slayer sigue la persecución por parte de Vivitri para poder tomar la vida de Ace que termina cayendo en la parte central mientras tanto PN limpiando la lo entre los offlaners y es que en este instante PN que se está parando frente a Vivitri y aparte mira el control territorial que tienen los chicos de moneymakers básicamente el intercambio llega a ser 4x3 por ahí un poquito de buena respuesta por parte de los chicos de moneymakers pero inciso todavía de navi perdón pero moneymakers todavía mantienen su ventaja pero veremos si termina sucediendo si termina saliendo todo de manera inmediata a ver un factor importante es que mira la visión que tienen los chicos de moneymakers alrededor del mapa es muy completa básicamente aquí le permite llegar a tener un control casi que de cualquier paso que lleguen a dar o a salir mínimamente por parte de los chicos de navi junior así que pues la situación sigue siendo bastante bastante peligrosa porque cualquier paso falso les termina costando carísimo en esta ocasión ya está cerca el que todavía le cuesta llegar a deletearse a héroes como el timber a héroes como el de k pero ya con este y posiblemente la regeneración anulada va a llegar a ser una pelea mucho más factible si alargan por parte de los chicos de moneymakers esto no es spirit y cuánto le falta todavía le queda un poquito más de tiempo para un poquito más resistente proyectándose a una side of vice pero tampoco es que va a llegarle tan temprano las spider lines únicamente utilizadas para dar visión y regresa ya ahora si el arsenal completo y todo el equipo listo por parte de moneymakers si efectivamente vamos a ver lo que podría suceder porque en este momento se están regrupando y podríamos ver un smug si efectivamente smug por parte del equipo de moneymakers y es santo bb3 aprovechando para poder seguir farmeando tiene que retroceder en este momento viene rápidamente el control está haciendo directamente contra pn que termina utilizando esta bkb desde que acaba de perder la vida mientras está poniendo este poco más front line en este momento gotius pero esta vez la prisión astral para poder escaparse de toda esta agresión termina favoreciendo esta vez esta pues esta prisión astral y ahora si el equipo de money makers acaba de tomar la estructura tier 2 de la parte superior hay un buyback por parte del tiny así es que no podría ser pues tan eficiente como se esperaba el equipo de navi junior en esta parte superior ya minuto 43 la partida la proyección de probabilidad de victoria está para el equipo de money maker tiene 93% de probabilidad de victoria 7% de fe el equipo de navi junior que está teniendo un juego muy difícil contra el equipo de navi que está haciendo las cosas de manera eficiente ojo con esto porque tenemos todavía la posibilidad del equipo de navi junior para poder seguir bueno intentar retomar el juego pero tendrían que estar un poco separados pero vamos a ver la ejecución que va a tener este equipo de no v junior en todo caso ya con los chicos de navi listos tenemos una 0 by por parte del team verso podría ser una opción importantísima podría ser un elemento clave que podrían aprovechar ya en este punto de la partida el roshan todavía están tanto lejos por lo que moneymakers van a proponer un juego mucho más activo en este punto de la por si mira a pesar de los 28.000 de network que tienen ya a favor la escuadra las moneymakers siguen aguantando realmente bien los chicos de navi junior al punto de forzar esta partida hasta minuto 44 smoke por parte de navi junior buscarán encontrar alguno de los héroes de moneymakers de la parte central en la parte superior aquí van a encontrar por aquí puede ser fennick cuidado sin kb le va a perder la vida y en esta ocasión no todavía se salva las garras de gris pero ojo ahí está sonry la telekinesis da tiempo también mientras tanto pignum que va a perder la vida mientras el astral imprisone le cobró poco de tiempo el salite click no va a ser suficiente nuevamente tiene que esconderse tras este astral imprisone en que que intenta salir sin embargo hoy aquí el lord campaign no va ser suficiente la presión WKB deja y efectivamente vamos a ver lo que termina y se siendo vivit rio cada de perda vida mientras tanto el sanity clip aparte gore para poder condicionar este juego pero en ese momento got you acaba de morir tiene que buscar escaparse set device utilizado por portapien para poder controlar este OD y en este momento tenemos el intercambio de 3x3 y con un bye 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 por parte del equipo de moneymakers para poder decirnos que puede todavía pelear en esta parte central ya en este 145 la partida 36 a 22 el marcador y 23 mil de valor neto ahora hay aquí y ojo pero aquí lo peligroso es como se llevaron a llevar a este Keos y clásicamente lo asesionaron en el segundo y medio entonces aquí necesita tener un muy buen posicionamiento o un elemento que le permita llegar a sobrevivir a este tipo de gang se le y oscadi ya vimos que no es suficiente en esta ocasión así que bueno veremos con qué decide de alguna manera complementar su estabilidad y es que Timberso ya empieza a hacer un daño descomunal recordemos que mayor fuerza mayor daño que ejerce este Timberso por lo cual pues aquí también llegas a tener un poquito más condicionado el impacto que puede proponer tu héroe o más que el impacto el sustain que puede proponer su héroe vamos a ver ya el Roshan cuánto termina saliendo un Roshan medianamente corto 40 segundos apenas pero antes de eso supongo que va a haber una pelea porque ambos equipos por ahí desearán llegar a acumular un poquito más de recursos de acá de acá cuidado que por parte de Riaman llega Lucas y ojo porque llega a pensar Krams de momento PMI va a escapar y el pullback por parte de este disruptor de acá wow que tremenda iniciación que hicieron contra el OD con ese Vice que termina condicionando fuerte luego llegada la Static Store también para poder condicionar un poco más el asedio y de esta manera OD por parte del equipo de Moonemaker termina perdiendo la vida y bueno ahora siento que necesita una Link que necesita algo más de poder liberarlo o si es posible lo que viene siendo esta Lotus por parte de esta para poder darle un poco más de sostenibilidad a este OD porque ha sido controlado mientras tanto vamos a ver en ese momento la tele que necesita desilizado se hace bajita también para poder controlar un poco más la pelea en problemas se encuentra Daisy que pone para la vida llega rápidamente en este instante el Charles Knight por parte de Lucas acaba de poner la vida de Riz también Daisy acaba de morir mientras tanto la persecución por parte del equipo de Moonemaker para poder buscar a Gutius pero Gutius que logra esconderse entre las zumbas mientras tanto la parte superior sigue la persecución directamente contra PN que termina retrocediendo y ahora sí hasta la equipo de Moonemaker que apostar por el siguiente Russian de la partida el tercer Russian del juego que lo va a tomar el equipo de Moonemaker y con esto Dureyaki pues en una difícil situación el equipo de Navi Agony no es Refresher Shard ojo lo que le termina dejando este tercer Russian y en esta ocasión es el Chaos Knight quien se lleva este elemento 48 minutos de partida mis amigos aquí Moonemaker necesita tratar de jugar con su arsenal completo ya tienes una proyección hacia un Revenant Bros por parte del Outworld Destroyer lo cual me parece una verdadera verdadera ventaja y es que aquí el daño mágico va a ser increíblemente alto sobre todo para héroes como Timbers aunque por ahí aguantan bien el daño físico pero el mágico y el puro llegan a ser verdaderamente complicados de lidiar para sí mismo a ver con esto 31k de Network ya tenemos el equipo inmortal por lo cual el Chaos Knight ya no va a ser la presa principal en este punto de la partida seguramente tratarán de aislarlo aprovechamos las Spidernights únicamente para dar un poquito más de visión por parte de BB3PX mientras tanto vamos a ver como se meten huyendo así va a estar utilizada Manta Style mientras tanto regeneramos rápidamente Arcane no Aprovechamos la regeneración por parte del Garden Crimson efectivamente tenemos el instrumento de Sanity Ciclips utilizado en problemas se encuentra en esta ocasión Gotius la persecución directamente contra él mientras tanto también en este instante este Fluxor que termina siendo condicionante contra P&Aim acaba de perder la vida este Tiny y ahora este sistema barrocos termina siendo tumbado por parte del equipo de Moonemakers y ahora con la proyección de poder ir por un siguiente objetivo es el triple 33 que va a caer en cualquier momento sigue todavía los Rakelicks utilizados por Porta Godius mientras tanto la prision para poder ayudar a sus compañeros sigue todavía el asedio de la gente contra Godius en problemas se encuentra Lucas pero todavía tiene Stagile mortal por tanto puede aguantar llega a la Super Doha para poder generar mucho más asedio en problemas se encuentra esta vez Ryaman bueno Ryaman sigue todavía el castigo por parte del equipo de Moonemaker que busca un siguiente objetivo el Dragon mal por parte de Godius que acaba de perder la vida pero el Vaiba que no se hace esperar por parte de Stagile para regresar nuevamente a la pelea Ryaman acaba de morir se reposiciona la equipo de Moonemaker en la parte central y sigue todavía el asedio mientras en este momento se va deshidro no Ryaman termina cayendo en este preciso momento ahora es Godius que podría hacer a merced de la escuela solo el equipo de Moonemaker y en este momento es como tú dices que hermano Dorayaki tenemos el victoria por parte del equipo de Novi tiene el equipo de Moonemakers que termina ganando esta partida y el equipo